¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo realmente muy contenta de poder estar con ustedes y como siempre trayéndoles lo mejor de la semana, así que comenzamos. Comencemos felicitando al pequeñín Juan Pablo y a la nena Ana Paula, quienes cumplieron un año más de vida, es por eso que a esta celebración acudieron familiares y amigos para celebrarlos y sobre todo para demostrar lo mucho que los quieren. Estuvimos presentes y captamos los mejores momentos para ustedes. Por otra parte, una hermosa tarde fue la que pasaron damas de nuestra sociedad, ya que asistieron a la pasarela de Fashion Fest 2017. También quiero comentarles que con su entrada pudieron apoyar a los pequeñines con Neurología de Chiapas. Si no, fue una causa realmente muy buena para apoyar a los pequeñines y esto fue lo que sucedió. Y el estilo Moana fue como festejaron a la princesita Elisa Islas. Muchísimas felicidades para ella y para sus papis, quienes estuvieron al pendiente de cada momento. Sin duda fue muy emotivo estar con ellos y poder festejarla y sobre todo ver a sus familiares, amigos, compañeritos que estuvieron presentes para demostrarle lo mucho que la quieren. Felicidades a ella y a sus papis. Veamos lo que sucedió. Y pasándonos a la sección de arte y cultura, les traemos muchísima información y realmente bastante relevante. Les comento que en esta ocasión el delegado de Disney, Bob Eager, comenta que, bueno, unos hackers se han robado por ahí las cintas de la película Piratas del Caribe y Cars 3. Sin embargo, no dio más detalle, pero afirmó que no se les va a dar ninguna cantidad de dinero, obviamente, pues para estos hackers que están haciendo de las sueñas. Y ya que estamos hablando de cintas, también quiero comentarles que Alejandro Iñárritu y Emanuel Ivesqui pues unieron sus talentos para crear una película que se va a llamar Carne y Arena, que va a tratar acerca de los inmigrantes. Realmente nos va a poner la piel chinita, no nos las podemos perder. Y quiero comentarles también que en arte y cultura de nuestra capital se va a llevar a cabo la reinauración de la Calzada de los Hombres Ilustres. Fíjense que este esfuerzo conjunto entre organizaciones, instituciones, artistas y colectivos artísticos pues se van a llevar a cabo varios tipos culturales, por ejemplo, el mercadillo cultural, talleres del corredor, rompecabezas de pinturas de Chiapas, talleres de pinturas. A partir de las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. Sin duda va a ser un momento en el que van a poder disfrutar todos los pequeñines en familia para distraerse este fin de semana. No, no los podemos perder. Recuerden, reinauración a partir de las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. Amigos, hasta aquí llegamos con la sección de Boga TV y de Arte y Cultura. Espero que les esté gustando muchísimo. Realmente les traemos siempre la información preliminar y sobre todo la más importante. Nos vemos hasta la próxima. Les recuerdo que todos los días nos podemos ver aquí en www.diariodechiapas.com donde vas a poder encontrar lo mejor en espectáculos, lo mejor de Boga y ahora Arte y Cultura. Nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!